Gira Arteaga Parameño Escobar Otra vez Arteaga Salzman Salzman que metió Tiene el gol Escobar, a limitarlo Escobar Se leó, perdió el sueldo y que está Ahí, a tiro Lidera el sorprendente Musu Kruna En cuatro fechas tiene 10 puntos Segundo el Melec de Gustavo Quinteros Y si manda el recuerdo, lidera la general La acumulada Arteaga, Arteaga, tapora de Quiero con la carga Líndez Y después de despeja, Ulesic Arran Carlos Alberto Arriba 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 ¡Vamos! 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 ...¡Vamos! ...trying a ir a ir muy rápido. ... 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 I Come Venezuela, Ponce Nice turn by him Stumbles over but no free kick Argentina will bring games so far On the first, it doesn't look as if at the moment que van a ganar el segundo no ha venido particularmente bien en la primera half cuando Peña va a empezar en adelante a ver en esta, veremos centro de Salzman cabezazo, rebote gol presidente de Ecuador Rodríguez ¿qué hacía la pelota ahí? sacó Hernández Salzman va el zurdo Salzman presionó y recuperó Peña aquí va a intentar Venezuela a ver aquí se mete bien Salzman remate de Peña rebote del arquero regresa rápido